No hay tantos problemitos Ya está Ya se funciona Vale, vamos a ver Entonces Comprobo de que todo está bien Vale Estoy transmitiendo en Twitch Estoy transmitiendo en Youtube Pero no sé por qué en Facebook no quiere transmitir Incluso en Steam me dice que está transmitiendo Vamos a ver si pongo aquí Facebook Faceback Para atrás Vale, a ver Todavía está en connecting Es complicado No entiendo por qué Me pasa De que claro Yo lo pongo aquí Perdonad chicos Es un problema técnico Esto ya Ya está transmitiendo No, no está transmitiendo Parece que sí Ahora sí Vale Si cierro ahora Salir O sea Yo ya estoy transmitiendo en Facebook Parece ser que sí Tampoco me voy a liar mucho Parece que ya está la mayor parte en orden Vale 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 Ahí está Yo creo que el sonido ya está decente Y todo colocadito Vale Vamos allá Queremos probar Quiero probar He estado viendo una build De vine Bastante interesante Y vamos a probarla A ver qué tal está Porque por lo que he visto Es un canteo O sea Es la típica build Que lo que te haces una penta Así que puede ir bastante bien Que me pongo si no Me pongo si no Por superior Por ponerme algo Vale Vamos a probar A ver qué tal sale la cosa No sabemos Cómo puede salir Puede salir bien Puede salir mal Como todo en esta vida Yo espero que salga bien Puede estar gracioso Interesante Vamos a ver Si no es que me mueva Como un moonwalk Que estoy intentando colocar La cámara bien Y me movía como un moonwalk En plan despacito Hacia el otro Que no tiene sentido Pero Se sigue moviendo Parece que me voy deslizando Vale Pues ya está Vale Entonces Lo que decía Quiero probar Una build con vine He estado viendo A vine Que no es un personaje Que utilice mucho Pero quiero Quiero usarlo A ver si funciona De verdad De esta manera Tan arrolladora Como lo he visto en un vídeo De estos que te pones A mirar en Instagram De repente Y ha aparecido un vídeo Que he dicho Ostras tú Que locura Como se los carga Como se hace una penta De una manera tan simple Tan sencilla Solamente con objetos De velocidad de ataque Una hoja de rey arruinado Un guinso Es que poquito más Se hace también Creo que el bailarín espectral O algo del estilo Bailarín espectral Que he visto Que se ponía la activa Y todo Y me he preguntado Hace tanto Que no me hago el bailarín espectral Y con Yasuo Me suelo hacer el static A ver Eso claro está Si quieren entrar Que últimamente parece Que el lol No Me he podido tirar Como seis veces Para que me deje entrar A ver qué pasa A ver Así por curiosidad Todo sigue conectado Sí Todo sigue bien La única que me da retumbos raros Es Steam O sea Yo no sé Si en Steam Estoy transmitiendo O no Cosas raras de la vida O sea También quiero comentar Que seguramente No lo vais a ver Todo el rato Pero Si me estáis comentando Por YouTube O por Facebook No voy a verlo Seguramente Porque el chat Que yo sepa Lo tengo Vinculado Con Twitch O al menos Eso creo No sé si No sé si me dará La opción De poner un chat Conjunto Que no lo creo Porque sería un lío Que claro Me hable uno Por Facebook Me hable uno Por YouTube Me hable uno Por Twitch Y me vaya entonces La misma conversación Me parecería muy raro Vale Genial Me han dado El puesto de ADC Así que vamos a probar Con Vainé Vainé Sí Vainé Tu Vainé Tu 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 Eso es Piquéate No me seas No me seas No me seas No sé si se oirá la música Voy a subirlo Uno más Vale ¿A quién baneo? Pues baneo A Evely Por ejemplo Por banear a alguien La verdad Que me da un poco igual Mientras que me dejé Epic Epic Gamer Online Dice Central Apoyo Yasuo Esto es como Del otro día Yasuo Yasuo El otro día Igual Nos tocó Un Yasuo Supor Increíble Me da igual Es que paso O sea Ya lo he dicho Quiero probar al campeón Quiero echarme unas risas No me voy a preocupar Pero De verdad O sea Yasuo Ya puede ser Mi Top ADC Y ya la gente Le usa De support Vale Ya le estáis viendo ahí A ese grandioso support Que me ha tocado Llamado Yasuo Y ahora viene Mi graciosa pregunta Yasuo ¿Jungla Cuando? Bueno No miento Mi colega Adri Ya lo ha jugado Y también es posible Creo que se han jugado A todos los campeones De la jungla Y sí Todos son posibles Así que Da igual Perdón Vale Sí Voy a poner Velocidad de ataque La invisibilidad Mejor Velocidad de ataque Vale Perfecto Sí Pues nada Todo genial Guardafijar Vamos a ponernos El curar Me voy a dejar El este Que skins ahí Verde Roja Y La blanca está guapa Me gusta más la azul La azul está guapa Vainemata dragones Guay Yasuo Muy bien De último comentario Se ha dado cuenta Que tenemos un Yasuo Mi Yo soy Yasuo Supongo A ver Que pasa Hombre Digo yo Que al menos Se comprará El objeto El objeto de support Al menos Como mínimo Como mínimo Te comprarás El objeto de support Porque es que Si no No sé Qué vas a hacer Ahí Todo el rato Metido En el bot Conmigo Pues me va a intentar Quita quitar el phantom Todo el rato Vete a saber Se va a coger El objeto de support De hacer De las cargas De que repartes El oro Porque si no No lo entiendo De todas maneras Es un Yasuo Pues Estoy que me caigo Somos tres Con conquistador ¿Vale? Tenemos un Yax Una Vainé Que soy yo Y el Yasuo Los tres Si os fijáis Vamos los tres Con conquistador 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 Dominación Conquistador Dominación Conquistador Dominación Y encima Vamos los dos Con curan En el bot El Yasuo También lleva curan En vez de ponerse Un Yasuo Que hasta un Yasuo O mi Puede llevar Un Yasuo Decente ¿Sabes? A ver Curiosidades Del juego ¿Cuántos Premades Tengo en esta Partida? Premades Premades Eh Señoras y señores Según esta aplicación Que tengo en el móvil Todo mi equipo Son premades Soy el único Que no cuenta O sea Ese Kha'Zix Ese Nasus Ese Yax Y ese Yasuo Son premades Cuando yo he preguntado Porque Yasuo Supor Y luego el Yax Ha dicho Yasuo Supor Si Tú lo sabías Hijo de puta Sois del mismo equipo Y no me engañáis Son los Son los cuatro Premades Menos yo O sea En mi equipo de cinco De esta forma Por los cuatro Y yo Y luego en el otro equipo Están la Miss Fortune El Sen Y el Kain Esos tres son los Colegidas Los otros dos Están por su cuenta Pero que hijos de perra Me han intentado engañar Son premades Son cuatro premades Tienen equipo o algo Pues no No veo que tengan equipo Pues no sé No sé y 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 El rey arruinado me ha tomado por culo Vale, sí Genial, oye, me parece Aguten tener un Yasuo Ahí, en el boss Feliz de la vida Alegre, alegría, alegría Para que vamos a Es que me da igual O sea, veis lo que pasa Al final, el hombrecillo me va Con Doran, con espada de Doran y con Potti Es como una de Carrie Me parece muy gracioso O sea, en vez de cogerte el objeto de suport Que al menos es una colaboración Vas a tocarme los cojones Pues, tío, ¿qué quieres que te diga? A ver, Nova Curry, Nigamaifren, Curry Nova No va No va, al menos el Yasuo Y el Mi son colegas No sé, no vas a estar marcando Donde tengo que hacer el este Cilipollas Tío No sé cómo va a funcionar esto No sé cómo coño va a funcionar esto O sea, es algo muy, 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 muy jodido Pues es que el gran problema que tiene ahora mismo Es que el Yasuo es una mierda ¿Vale? No va a farmear nada Ni va a hacer nada O sea, si farmea me jode a mí Si no farmea no consigue ni experiencia ni nada Solamente, bueno, sí, experiencia Que me va a quitar a mí estando aquí conmigo Yo al menos no tengo pensado dejarle en el Minion Al menos eso tengo pensado Tío, no me rayes la puta cabeza, tronco Es más coñazo el hombre este Bueno, pues ya está ¿Qué quieres que te diga, tío? Si es que me estás trolleando la línea Eh... Asco de gente que te encuentras por todos los lados Es que me parece increíble Asco me das, tío Es que me gustaría que no pudiese farmear nada Vale, ya subo Silenciado A tomar por culo Se acabó Me da igual Vamos a ver Yo quiero probar al campeón Eh... Plus, I talked to ese when he was at base Go me Qué asco de gente, Dios Bueno, vamos a comprar el objeto de support Claro que no te voy a dejar, tío Sg Can you stop farm, please? Qué asco de gente Es que me pone de los nervios O sea... Me parece muy bien Que quieras hacer troleadas Todos los cojones Pero, tío Vamos a dar la puta partida a mí en serio No, no Si ya te pueden matar, ya subo Ya te lo digo No me dirás que vas a quitarme farm O sea, que ahora vas a empezar a quitarme farm Porque ya me lo estabas quitando antes No, no tiene sentido Ahí está el jungla Ten cuidado Con esto ya subo Pesado que eres, macho Vamos a farmear como el culo Porque ya me ha jodido el tío al principio del farm Y estoy todo rayado Más pensando en lo que me va a quitar mi compañero En lo que el otro me está jugando Para que yo no me lleve farm Es una doble línea de no lleves farm Tío, ni hace nada O sea... Es increíble No, tío Que te folle Ya, ni me voy a preocupar por ti ¿Para qué? Ay, me exaspero la gente así Me pone los nervios Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así de dura y de puñetera siempre Se aburren en su puta casa Y vienen a joder a mí Y me voy a perder Vale De segundas me voy a hacer quince Aunque no lo ponga aquí Bueno, de segunda me haré las botas No, ya subo Cuéntame Majo Sí Muy bien Genial ¿Qué le va a hacer? Si es que es un mierda Es ahí metido Ya se muere Me estaba subiendo el ultimate Joder Bueno, me llevo asistencia Sí, me llevo asistencia Bien de este Vale Poco a poco llega un momento en el que se supone que soy imparable Se supone Yasuo, eso Vete por todo Vete a donde te salga los cojones Menos al bot, tío Que me estás tocando los bemoles Mira todo Nivel 8, nivel 7, nivel 9 El Yasuo y yo nivel 6 ¿Por qué? Porque llevamos desde un principio en la mierda ¿Qué nivel son ellos? Son nivel 6 también, vale Menos mal al menos Ah, qué paseos Gracias, Yasuo Estás cuando no estás Y estás cuando no tienes gestas No estás cuando estás Y yo qué sé Lo haces mal Lo haces mal, tío Lo haces mal Muy bien, muy bien Venga, eso es Venga, genial Me llevo esto Ah, soy yo Pues nada En principio lo que puedo hacer es Farmear Sí, farmeando Ya está Es que lleva más farm que yo Seguro el Yasuo No, 32, 43 Mira Encima muere Qué bien Qué alegría Qué poderío tiene ese Yasuo Support Últimamente Salen Debajo de las piedras Los retrasados aquí Montándolas Y veando las pardas Todos los días Yo qué sé Les apetece Y veando las pardas Me escribo Gracias Aquí Está mal el asunto. No se puede esperar gran cosa de esta situación, o sea, se hace lo que se puede y punto. La verdad que lo he hecho bastante bien. Antes ha caído con un ultimate ahí en la torre del bot y ha sido muy vasto para el pobre Yasuo que le han reventado. Que se lo merecía, pero ha sido muy vasto. Vale. Ya está. Bueno, en medio parece que están arrasando. Aquí tengo a dos, que por suerte uno ya no tiene maná. Creo que cualquiera se la juega ya. ¿Qué cojones? Aquí será el otro. Aquí se llama. Así es lo que digo. O sea, luego está rotísima. He empezado fatal. Y ahí se la llevó la torre de aquí. Increíble. Conforme gane el robo de vida vivo. Conforme gane el nivel. O sea, es que además con el farm y con todo. Llegará un momento en el que voy a coger con el... Sobre todo cuando tenga el Guinsoo y es que es una locura. Hijo de perro. Ay, llama el no sé qué punta mierda ese. Claro que sí. Muy bien, ya subo. ¡Qué gracioso! Voy a llevarlo para el otro lado porque sabe que van a por mí. Pues sí, va a caer esto. Primero va a caer el de 500. Y como no, vamos a poner ya la mejora. Vamos a hacer bien el trabajo. Y ya lo tenía solas. ¡Ah! ¿Veis? Esas actitudes, esas cosas que hace la gente son las que me parecen increíbles. ¡Suscríbete al canal! Me queda un toque de mierda. Y el puto Yasuo... O sea, se está llevando el hijo de perra. Tío, no te metas. Viene Sen. ¿Para qué? Bajo torre. Te va a encantar. Es que te vas tú... Nada. No tiene ni puta idea el que hacéis. El casi no tiene ni puta idea y este tío es gilipollas. Gilipollas. Normal que se ve a la torre. no sé si se va a llevar el farm vamos hasta que le dé algo y cuántos stacks tiene el Nasu 174 minuto 18 joder pues ya podía haberse puesto las pilas un poquito y y y y y y vamos a parar joder yo creo que te jode más que te haya quitado el red que que tú me has quitado antes el blue el blue no te ha servido de nada el red me sirve de algo bambam baby bim 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 Primero las botas Solo quiero hacer un poco de build Y probarla Que no Que me da igual que se haya ido una FK2 o 3 Es que es una locura O sea, sigo diciendo lo mismo ¿Me puedo hacer el equipo entero a lo mejor? Si es que es un putabuso O sea Ya lo he visto Solo tengo que ponerme y pegar tiros Para acá, para acá, para acá, para acá ¿Qué pasa? Te toca un gilipollas Como el Yasuo Y no puedes hacer nada Pero vamos, que no me preocupa Esto está divertido Me voy a hacer una penta al final Si lo hago bien Si lo hago bien También digo Con el equipo que tengo Y con el comportamiento Que están mostrando Poco apoyo No puedo ganar No puedo ganar No puedo ganar ¿Por qué te sorprendiste? Da igual Muy bien Casi Pero no No me da todavía para el objeto Quiero el guiso Eso sí Quiero a este también Te quiero a ti Te elijo a ti Vamos a probar Y ahora sal de aquí Pues cagando No pintamos nada ahí Los primares Chavales Está el Kha'Zix AFK Igual que el Nasus Y yo me estoy partiendo la polla Con este asunto Guiso Y yo también Y yo me doy 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 No me haces tanto Bien Vale, y ahora me han dicho que me haga este Me han dicho Pajarito, me ha dicho que me haga ese Yo voy a seguir probando Vamos a ver Ahora mismo llevo Llevo ya Ginso, llevo ya Hoja del re arruinado, botas de velocidad A ver 5, 6, ahí está Y todavía falta Divertido Pasiva única Asestar ataque básico sin campeón Otra forma fantasmal Y un 7% de 5% de 22 segundos Vale, si recibes daño Que hace que tu vida se reduzca A volar bajo el 30% Tienes un escudo que absorbe hasta 200 Hostia, pues lo han mejorado Bastante Antes simplemente la única cosa que hacía Era darte críticos Y la pasiva hacía Que pudieses pasar por los subiditos Ahora ya lo han mejorado Si solamente estoy haciendo la comprobación de cómo funciona No hace gracia El que diga que soy un kid No, no tengo No Yo tenía Pero solo le digo una idea Uno Se va notando la velocidad Aquí Bueno Bueno Gracias. Vamos a ver. Vamos muy bien. Da gusto como le baja la vida al dragón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y seguimos hasta adelante. Mata dragones. Vamos. 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 Ya tengo suficiente daño para el tiempo. Sen, eres mío. Te quiero. Te quiero comer. Te voy a comer. Te voy a comer ahora un torrito. Vamos. Ya está. No le queda más. Vamos. Se han rendido ellos Increíble Increíble, o sea, son cosas de otro mundo ¿Estas cosas solo me pasan a mí o qué? Yo creo que le pasa a mucha gente seguramente O sea, es que es movida de cabeza Pero qué cojones está pasando Me puede tocar a mí un Yasuo Support Se me pueden ir el Top y el Jungla FK Y no solamente eso, es que mirad Solamente me da la opción de darle El GG al Jax o al Yasuo Y ambos son premades Igual que los otros y me han jodido Por culpa del puto Yasuo Y aún así es que, habéis visto que reventaba ¿No? No os pienso dar a ninguno Una puta Una puta mierda De buena jugada Ni nada del estilo Es más, es que os lleváis un report Tú Abandono y inactividad Informar Abandono y inactividad Informar Actitud negativa Abuso verbal Apología Apología Informar Actitud negativa Abuso verbal Apología Bloquear 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 Y espérate que a este también le voy a bloquear Eh, no, no, no Yo no quiero su equipo Si no tiene nada Bloquea La Miss Fortune Pues abandono Qué partida más Retrasada, o sea Es partida de dolor de cabeza De decir, por favor Qué cojones, ¿de dónde sale esta peña? Pero, ¿qué pasa aquí? No me lo puedo ni creer Ah, Dios mío Encima la pisa hace una S ¿Qué me he hecho? Una vez menos Normal A ver, vamos a ver las estadísticas Solo por curiosidad ya De ver Qué cojones ha pasado esta puta partida ¿Vale? Gráficos, a ver Vale, sí El Jax tenía todo el puto año Después lo tenía yo Y mira el puto ya Suojo y no me la vida El Akai Normal El Akai Y el Sen Ahí pues estaban sobrados de daño De daño de todas las campeones Claro ¿Qué les voy a hacer? Es de estas cosas Que Que Pasan y punto O sea Ni me Ni me importa Ni nadie lo he dicho desde el principio En plan Y encima uno de ellos Me ha dado Me ha dado Esto que es Lo de Buen comportamiento No sé si es lo de buena Con buenas decisiones O qué Pero Tío Juego desde un principio Diciendo Me da igual O sea No voy a preocuparme Porque solo quiero probar a esta Porque quiero probar la build Al final la build Resulta que sí que es efectiva Si fuese encima Una partida normal Habría sido mucho más efectiva Porque habría podido farmear Y habría podido hacer más cosas Pero es que al final Menos mal que he dicho Que me daba igual la partida Porque Habéis visto O sea Tres AFKs en la puta partida Dos troleando Encima son premades Los cuatro De los cuatro que son premades Dos han querido pirar Y los otros dos han quedado Pero Diciéndome a mí Que si soy un niño Por no querer irme Y yo diciendo Tío ese genero Quieres hacer la build Para ver cómo funciona Y al final se rinde El otro equipo No lo entiendo Nada Cosas extrañas chicos Pues nada No veremos más tarde Que volveré a streamear Dentro de un rato Voy a hacer una pausita Y a ver si luego Nos libramos de esta Chusma de gente Aunque ya les he bloqueado Pero puede pasar de todo Es que puede pasar de todo En este mundo Increíble Así que nada Chaito chicos Vemore No lo entiendo